Dime mi nombre 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 Uy, ahí está la comida No, no Ahí estoy buscando acá Uy, una bochille Lo vas a sacar, va a salir. Ahí está La comida van Si no aparece esto van No llegamos tarde ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencia hay allí? Te buscan, te cagan a palo Se meten al hoyo Dos noqueados Trabajo de lavandería Estamos trabajando van ¿Trabajo diario o tú? Si, voy a ir con una cuota diaria Entonces agarro la ropa sucia Me la meto en la lavadora La agarro Y la dejo Ropa sucia Y la guardas en el coso Si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó No sé qué pasó Nos cagaron a palo Se ve porque robaron Nos pescaron que robamos Nos cagaron a palo Nos robaron la madera ¿Te pueden pescar por robar ese Venido original? Muy bien Alguien me buchoñó Si Listo, terminé la cuota diaria Pero mira, acá hay un tubo de ventilación No me puedo esconder Está bueno tener acceso a esto Ah Mira, acá hay internet Porque ya terminé mi cuota Y esto nos sube inteligencia Y si Todo el mundo sabe que usar internet Estamos viendo a Argent Gamer Que nos sube la inteligencia Obviamente Si, si Acá voy a buscar que hay acá Porque tengo que buscar el pañuelo de seda todavía Acá me puedo subir arriba Y veo acá ahí Voy a agarrar el jabón y el servidor Quiero salir de este menú ¿Vos a ejercitarnos? No, vamos a hacer un pez Porque hay que apretar la cuila Ah, ¿qué? 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 Tienes que hacerte el malo con la pez ¡Ehhh! ¡Gardo! ¡Pleito! ¡Pleito! ¡Ehhh! ¡Bros Willy! ¡Ehhh! ¿A Bro Willy se lo vi encargar a palo? ¿Qué? Son las duchas Cierras Hay que ducharse Mucha duchas amigas aquí ¡Qué gustito! Guarda con el negro Por favor le dan a Bro Willy porque es duro de matar ¿Entender? No se le dan más Se le dan más la gorda Cuando toque control matutino Aputate dos barrias ¿Y cómo te ocupas de las barrias? ¡Vale! Entonces tengo que hacer algo para que me sigan todos los guardias ¡Ahhh! ¡Claro! Es una distracción ¡Ehhh! 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 ¡Bros! ¡Bros Willy! ¡Que onda! ¡Que onda Bruce! ¡Que onda Bruce! Podemos crear cosas Esto es un calcetín Y un jabón Creamos un arma ¿Un calcetín masa? Si, si Lo ponemos como arma Con un botón No se cual es ahora ¿La barra? Si Bueno y hay que darle más a Bro Willy Vamos a ver ¿Dónde está Bro Willy? A ver A WIBY No a Willy No a Willy A Willy El colorado ¿Dónde está Willy? Ahí está Willy ¡Ehhh! ¡Uh! Le pegué al otro también ¡No! Noo Hicieron dos contra uno No man, no baste. No, la cagaste Javi. Eso te pasa de abajo. Necesita más fuerza man. ¿Si? Si, para poder caer más palo ayer. Uno para el segundo no... Ahí pasó Will. Tal vez no, si tenía una masa no. Si man, hay que prepararse. Tenemos que salir de prisión. Para salir de prisión necesitamos plata man. Voy a mostrar para qué necesitamos plata. ¿Dónde está la mecánica del juego? Momento de analizar el juego. Momento de analizar el juego. Hay unos teléfonos públicos. Ahí está. Ahí está. Control nocturno. ¿Cuándo era que hay que hacer el quilombo con los guardias? En el diurno. Préstame atención. Un petanito. Los registros de las cerdas de hoy son para. El rubio y vos. La desgracia se nos ha estropeado el carroqueo. La p*** madre, bueno. La comida hoy es porcaria. No entiendo por qué quería alguien escapar de este lugar. Por favor, comportados. Acordate que es una cárcel repete. Sí. Hay karaoke. Mira mi alrededor con orgullo. Ah, Dios. Muy buenos los mensajes. Bueno, hay que ver. Bueno, y acá podemos hacer cosas. Podemos agarrar y poner el escritorio acá. Entonces me subo arriba. Y si tengo un destornillador puedo desatornillar este. Y meterte aquí. Y meterná acá y mirá ahí el coche. Así que eso es para pensar. No tengo nada especial acá. Voy a guardar esto que todo es legal. Y voy a ir a dormir. Ah, igual te pueden afonar o no. ¿Eh? Igual te pueden afonar o no. Sí. Hay un lugar donde puedes ocultar cosas. No me acuerdo cuál es. Creo que es el inodoro. También. Y no tiras la cadena. Ajá. ¡Bruce Willy! Todavía me queja a Bruce Willy. Pitufo. ¡Bruce Willy! ¡Bruce Willy! O qué le notice fue, no creo Putin.